¡Amo! ¡Amo! Aparte, ya tenemos todo. No sé qué aportará Nelson Castro, pero acá tenemos los salamitos, el queso, el mate. Y vos, Nelson, ¿qué traes? La ventana abierta que trajo Nacho. Yo abrí la ventana, Nelson. ¿Habrá visto la foto? La ventana abierta que estoy viendo. ¿Y vos? ¿Y vos, Mia? ¿Y la tarde de jueves? Totalmente. Ay, yo traigo tanto amor. ¡Ay, Nelson! Nelson. No, no, no te equivoques. Él es Nelcy. Nelcy. Ah, bueno, perdón. Nelcy. Nelcy, efectivamente. Me van a hacer emocionar porque así me llamaba mi mamá. ¡Ay, qué lindo! ¿Cuánto tiempo escuchaba eso? ¡Ay, qué lindo! Y entonces mejor, le tenemos que decir Nelcy desde hoy. Nelcy. Pero sí, me encanta. Sí, hermoso. Me encanta, ¿no? Sí, me encanta. A mí mi mamá me decía la Cris. La Cris. La Cris. Allá todos nos ponían en el interior el la o el el adelante, ¿no? Sí, mi mamá que es Cris. La Cris. Totalmente. La Cris. Claro, totalmente. Y Nelcy. Totalmente. Así que a mí me encanta porque ayer cuando hablaron del nombre, hoy el tema es otro, eso me lo contó mi mamá porque mi papá no se animaba a contármelo. El nombre en toda la familia de mis abuelos generó un escándalo, ¿no? Porque eran todos, todos españoles, imagínate. Claro. En Nelson no había un santo, no hay San Nelson. Claro, ah, porque no había santo. Tenés razón. No, entonces generó toda una idea porque la idea fue de mi papá. ¿Y de dónde la sacó? Y mi mamá lo apoyó. No sé dónde lo sacó. Mi papá se llamaba Nelson, ya venía de antes, ¿no es cierto? Porque el abuelo le había puesto, pero había generado ya un... Lo habían puesto porque eran exiliados, entonces pudieron ponérselo porque si hubieran vivido en España me decían que hubiera sido imposible. Claro. Pero acá generó mucho enojo porque mi abuela materna no estaba muy contento con eso, mi abuelo materno tampoco y mi abuela paterna tampoco. Así que se armó una trifulca querida que... Hoy por hoy Nelson, los que tienen hijos ni dejan consultar a nadie, sea chica sola o pareja, le ponen lo que le ponen, si le quieren poner perrito le ponen perrito y los abuelos no pueden opinar. Pero sería por el Nelson, el famoso admirante Nelson, el de la batalla de... Debe venir por ahí, debe venir por ahí. Totalmente. Debe venir por ahí, pero entonces por eso mismo, además me contaba, ya termino porque hay cosas más interesantes, esto generó tiempo que no se hablaron, tías que no se hablaron durante un tiempo, calificatores como malvados ateos, todo eso los va a cumplir sin calificar. No, 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 no. Una historia lindísima. Demonios y demonios. Casi inspirando la carroza. Claro. Bueno, ¿y el presidente qué traerá para la picada? Ah, ¿cómo está? ¡Vamos! ¿Y usted qué trae a la mesa? Algo tiene que poner. ¿Sabe qué podemos poner, digamos, o sea, un salame que sería un bolu progre? No. No. Pero ya trajo salames, aparte no trajo cualquier salame, Lucas. Es que vos le decís salame al presidente y el presidente piensa en dos o tres. No, pero estos son salames buenísimos, presidente. 100% cerdo. 100% cerdo. Bueno, 100% cerdo, diría el presidente sobre los que se le vienen a la cabeza, ¿no? Sí, 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 sí. Tenemos, digamos, o sea, una cantidad de bolu progres para hacer, digamos, o sea, una picada extraordinaria, digamos, o sea. Para toda la Argentina. Sí. Voy a cometer una infidencia que es del campo de Lucas. ¡Upa! Sí, hubo una famosa figura del espectáculo, famosa figura del espectáculo, que hace 20 años quiso hacerle una demanda, porque al lunes incuria, a un importante periodista crítico, por haberlo llamado salame. Sí. ¿Qué tiempos aquellos, Nelson? Si le vieras la carita, le caen las letritas de la Matrix en los ojos a Lucas, ¿viste? No, no capisco. Después te contamos. Ah, no, nunca vas a saberlo. Pero hubo un, estuvo a punto de llegar a Junche y Secayo, que hubiera sido, para los, para el mundo del chimento, hubiera sido un bocato de cardenales más. Nelson, yo lo reavivo esa vez, estoy tres días con eso, le saco jugos. No, pues, hubieras tenido semanas. Sí, 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 sí. Increíble, bueno. Bueno, pero el presidente, claro. El presidente, que está con todos, ¿sí? Sí, sí, está con todos. Sí, sí, ¿cómo se ofenden y se victimizan los periodosobres, eh? Es increíble. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver? No, pero este no fue el periodista que se... ¿Ves que está interpretando mal? No fue el periodista el que se ofendió. Fue la gran figura del espectáculo que se ofendió. Ya sé. Una que hoy está en decadencia, ¿no? Ay, no, 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 no lo vas a ver nunca, no lo vas a ver nunca. Nelson. Sí, tranquilo. Nelson. Se ve que las fuentes de la AFI al presidente le informan bien, me parece. No, no, le están informando mal. Que se saca fotos con mucho filtro. Que se saca fotos con mucho filtro. Le están informando mal. Le están informando mal. Así que pasemos a otro tema, vamos, vamos. Ya sé quién es. No, tremendo. Ya sé quién es. Adivine. Nelson le hace un enigmático al presidente. Pero, ¿cómo disfruta haber adivinado? Él sabe que adivinó. Sí, sí. No, porque no adivinó. No adivinó. Ah, no adivinó. Ah, bueno, bueno. No adivinó, no, no, no. Es una figura que se jactaba de poner y sacar presidentes. Que decía, bueno, digamos, si pasan por acá, se ganan a la presidencia. ¿Sacar presidentes? Bueno, aprovechemos al presidente que tenemos. ¿Me tiene una pista que ahora me...? Tenemos la palabra del presidente en la previa al discurso de Macri, presidente. A ver, qué va. Claro, ¿cómo está hoy? Qué día es tarde. Sí, digamos, para Santi Caputo y para mí, digamos, o sea, no hay ningún problema con el preci-Mau. Digamos, o sea, le reconocemos que es en todas las bases del cambio. El preci-Mau. El preci-Mau. Ah, qué familiaridad. Me dio Mau y Ricky, ahora, como lo dijo. No. Sí, sí, muy familiar. Sí. Sí, sí, sí. Así que esperemos que, digamos, o sea, ahora siente las bases de, bueno, no sé qué va, o sea, a decir. Estuve con él hace poco reunido y hay coincidencias en un 95%. 95%. Y, por ejemplo, ¿en qué no están de acuerdo? ¿En el juez Lijo? ¿En la corte? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, tiene como ciertos límites éticos. Vamos. O sea, digamos, vamos. ¿Y si no? ¿Sabés qué? Me lo empezó, me lo empezó a cuestionar al hijo y yo le dije, vamos, vos propusiste una vez al fino Palacios, al frente de la policía, digamos. No. Así que, bueno, digamos. De onda. Ahora, ahora de golpe, ay, resparo cético. Qué contragolpe. Digamos así, ay, ahora me hago a bendita, digamos así. No, bueno, pero... Me hago a bendita. Pero, a ver, el otro día leí un informe, presidente, donde el jugado del hijo todo le daba mal. Sí, sí, todo. O sea, todo mal. Tiene las peores calificaciones, presidente. Y es un anestesista, aparte, en las causas, las duerme, las duerme. Un anestesista, está muy bueno. Sí. No se haga el gilún, presi. Mirá, te voy a mandar ahora, Cris, algo que me... A ver. Me llegó, es muy gracioso. Estás muy parecida a la princesa Leia. Lo voy a mandar. Amo. Amo. Mirá, mirá. Ahí te lo mando por WhatsApp, digamos, o sea. Pero lo puse yo en Twitter. Digamos, estás hermosa, digamos, o sea. ¡Epa, epa! Pero, pero, espere, espere, presidente. Está, es la pareja de un ministro muy encumbrado, su gabinete. Sí. Digamos, o sea, en la foto, en la foto, en la foto está con una mano, o sea, lista para defender al pueblo libre de Venezuela. Por eso le gustó, por eso le gustó. Sí, sí, sí. No, pero esto nace de que hicimos una dramatización en el pase con Johnny Viale. Sí. Donde éramos jedis. ¿Ah? Sí. Llegamos a ese nivel. Llegamos a ese nivel. Mejor es ser Jedi que ser Zeta, así que digamos así, está bien. Claro, claro. Y ¿sabés qué? Declaramos que Nelson Castro era nuestro Obi-Wan. Está muy bien, está muy bien. ¿Está bien? Claro, porque, viste, categoría para ser Obi-Wan no tiene cualquier... No, no. Sí. Qué bueno. Sí. Y usted, presidente, en la Guerra de las Galaxias, ¿para qué lado va? Ah, muy buena pregunta. Digamos, a mí me gustaba Chewbacca. Ah, acá le decíamos a Dania Avellaneda que iba a ser Chewbacca. Bueno, o sea, digamos, claro, porque coincidimos, porque somos los dos defensores de las ideas de la libertad, digamos que sea. Y esto hicimos una... ¿Tenemos que hacer alguna dramatización acá, cuando vengan? Sí, tenemos que planearla, sí. Uy. Sí. ¿Vos sabés qué? Ahí está. Yo soy tu padre. No. Cuidado. Yo te propongo es, no. Pero, ¿sabés qué hay que hacer? Sí. Que sea para la próxima, una dramatización operística, que es la... Ah, claro. Sí. Obviamente, es la de mi gran presidente. Pues es que la música de cuando aparece Darth Vader, creo que es de Romeo y Julieta, Nelson. Sí. Después chequearla. Creo que es de Romeo y Julieta, de la ópera. Perfecto, lo voy a chequear. Sí, por favor, chequearla. Vos sabés que, a propósito de que Horacio Rodríguez Larreta ahora lanza el MAD, Movimiento Argentino al Desarrollo, vos sabés que me estaba acordando que de chico mi papá una vez volvió en colectivo y me trajo a una revista MAD y había una parodia de la Guerra de las Galaxias que era la Guerra de Cirulaxias. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¿Y cómo era la Guerra de Cirulaxia? Sí. Bueno, era una historieta que, digamos, o sea, estaba dibujada por el genio de Mord Rucker. Así que... Pero qué raro, Guerra de Cirulaxias. Lo que se me ocurre es todo muy complejo. Me causó mucha gracia el título. Por eso, digamos, o sea... Por eso, digamos, el nuevo partido que va a fundar la Barreta es al pedo. ¡No! ¡No! No, no. Imagino, no. Voy a parar acá porque imagino el lugar donde se dirime la guerra de la Cirulaxia. ¡No! ¡No, Nelson! ¡No, Nelson! ¡Por favor, no! ¡No te pongas escatolón! Quiero preguntarle este tema a Santiago Kovadrov. ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, claro! ¡Muy bueno! Sí, sí. Es que justamente, Nelson, tiene que ver con las guerras intestinas que hay en el programa. ¡No! ¡Qué gran! ¡Qué fenómeno! ¡No, no, no, Santiago! ¡Qué grande, Santiago! Por favor, omitamos. ¿Se acuerdan que hace un año, hace un año exactamente, yo estaba asesorando a Patricia? ¡Claro! ¿Cómo cambian las cosas? ¿Y ahora? ¿Te acordás, Santiago? Y ahora volví al desierto, porque es el mejor lugar donde se puede expresar un intelectual. Claro, qué bueno. Es así. Esa libertad es única, ¿no? Sí, así es. Sí, así es. Poemas de Borges. Por ejemplo, este poema que dice, jactancia de quietud. Mira. Mira. Escrituras de luz envisten la sombra, más prodigiosas que meteoros. La alta ciudad. La alta ciudad, inconocible, arrecia sobre el campo. Seguro. Seguro de mi vida y de mi muerte, miro los ambiciosos y quisiera entenderlos. Su día es sábado como el lazo en el aire, su noche estregua del aire en el hierro, pronto en acometer. Ajá. Hablan de humanidad. Ajá. Mi humanidad está en sentir que somos voces de una misma penuria. Ajá. Hablan de patria. Mi patria es un latido de guitarra, unos retratos y una vieja espada, la oración evidente del sausal en los atardeceres. El tiempo está viviéndome. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Pero además qué término! ¡Santiago! ¡Inconocible! 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 Para usar esa palabra. ¡Inconocible! ¡Qué manejo del lenguaje! Solo con silencio podríamos ocupar el tiempo después de escucharte. ¡Sí! Gracias por tanto, Santiago. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, Borges! Como nos nutre. Este poema también que dice, despedida. Entre mi amor y yo han de levantarse trescientas noches como trescientas paredes. Y el mar será una magia entre nosotros. No habrá sino recuerdos. ¡Oh! Tardes merecidas por la pena. Noches esperanzadas de mirarte. Campos de mi camino. Firmamento que estoy viendo y perdiendo. Definitiva como un mármol. Entristecerá tu ausencia otras tardes. Y es por eso que quiero decirte que vos me la ponés como un mármol. ¡No! 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 ¡Qué bienvenido! ¡No nos van a levantar del aire, Santiago! ¡No esperamos eso! ¡No! ¡Va a llamar Figo y le van a decir, saquenlo! ¡Banquina, Santiago! ¡Banquina! ¡Banquina! Es que cuando ingresó María Codama en la vida de Borges, se puso así, te imaginas, una pendeja, lo volvió loco. Pero Santiago no habla así, son las cinco de la tarde, las cuatro de la tarde están los chicos escuchando la radio mientras toma la mañana. Pero bueno, habla Patricia. Es verdad. Santiago sí habla Patricia, que contagiaste de Patricia. Era amigo de Vioy Casares, que también le daba todo lo que caminaba a Vioy Casares. ¡No! Bueno, eso no. Era un seductor, Vioy. Totalmente, totalmente. Pero no lo expresaba de esa manera. No sé qué pensará Patricia Burry de esto. No sé, le tenemos que preguntar. ¿Qué haces? Me perdí, eh. No, que estábamos con esto de la guerra de la cirulaxia, ministra. ¡Masa! 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 ¿Por qué no te la jugás? ¿Eh? Decí lo que pensás sobre Venezuela. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Bueno, ya lo dijo. Anoche, se lo dije a Novaresio. Si teníamos a... ¿Masa? 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 ¿Sabés lo que hubiese sido esto, no? Enseguida, hubiésemos mandado tropas para defender a Maduro. Está clarísimo. ¿No? Ahora, ministra. ¿Sí? ¿No? Vio que de masa muchos no se acuerdan. Sí. ¿Qué onda si le manda un mensajito a Mauricio para hacer las paces? Un día tan importante. ¡Qué pelea insólita! Sería bueno. ¿No? ¿Ah, sí? Era vos. Así que ahora yo tengo que sumarme a una estructura que ya está perimida. ¡Upa! Y ya está. Claro. ¿Y entonces cómo sigue esto? El pro. El pro. Hoy o somos oficialistas o no somos nada. ¡Epa! ¡Epa! Y yo estoy con los oficiales. Estoy con los oficiales. Así que... No jodas. No jodas. Escúcheme, ministra. ¿Pero usted ya es una libertaria, entonces? ¿Libertaria? ¿Ya está? Pero sí, de la segunda hora, pero libertaria al fin. De la segunda hora. Me sumé... Me sumé tarde, pero me sumé. Claro, porque de la primera hora es pichichi. Claro. Hay otros que se quedaron a pie. Lo lamento. ¡Jódanse! ¡Upa! ¡Upa! ¡Qué fuerte! Mira cómo lo trata. Macri se quedó a pie. Y bueno, yo creo que habría que preguntarle. Ah, ¿cómo le va? Hay que... Si... Si uno camina como... Como estuve caminando estos días, que tuve una recepción maravillosa de la gente de la calle, de las Mabeles a full, que estaban... Ah, claro. Estaban... Estaban al... Estaban encendidas. Me decían, Mauricio, sos más potro que Petri. ¡No! Bueno... No... No lo diga usted mismo. No. ¿Qué presunto? ¿Qué vanido? ¿Cómo va a decir? Sí. Las Mabeles de Uruguay traen a Papá Franco ahí en el día de hoy. ¡No! ¡Claro! Sí, no... La huellita. Era tremendo. Las cosas, las fiestas que hacíamos ahí. En la barra, por ahí con la barra. Sí, en la barra. ¿Te acordás? Uy, la época de Gilberto Escarpa, ¿se acuerdan? Y hay muchas Mabeles ahí en la barra. Los desfiles de Giordano, lo que era... Claro. Los desfiles de Giordano, una cosa... ¿Somos ruda hoy, Mauricio, para el Día de la Pachamama? Una caña, claro. Ah. Es un asco, eso. ¡Eh! No, acá tomamos. ¡Eh! Mirá que tenés que ser pobre para tomar caña con ruda. ¡No! ¡No digas! Es un... Qué despectivo. Es algo popular eso. Ya, aparte del folclore. Claro. Cuéntenos algo que no se sepa de lo que habló con Milley. Ah, qué bueno. Con el presidente Milley. Claro, claro. No, secreto de Estado. ¿Cómo secreto de Estado? ¿Cómo secreto de Estado? ¿Cómo secreto de Estado? Sí. ¿Pero qué...? Secreto de Estado. Usted es un civil. ¿Alguna compra? ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? Yo... Lo... Lo felicité porque no... No se deja psicopatear por... Por los orcos. Así que lo felicité por... Por el temple que está teniendo y por cómo todo el tiempo está poniendo temas sobre la mesa. Agenda. Claro. Está haciendo esas cosas. Agenda. No significa que se haga un tema, ¿no? Pero... Pero ya... Toto ya podría ir liberando el cepo, ¿no? ¿No? Estamos... Opa. Estamos haciendo todo rulo, comprando Dolar Mepi, vendiendo... ¿Viste? Estamos haciendo el rulo y bueno... Una bicicleta. Opa. Tenemos que... Tenemos que por eso, abrazar las ideas de la libertad en serio y bajar el IVA a la cadencia de los alimento, como hice yo. Ah. Yo lo pensaba el otro día, lo hablaba con Frigerio, ¿no? Ajá. Que ahora las provincias van a competir para ver quién ofrece mayores ventajas con esto del RIGI y mejor. Porque la verdad que si hubiese ganado Patricia... ¿Cómo están todos con eso, eh? Patricia y Horacio, para tener amor, hubiesen mandado de más coparticipación a los gobernadores, que son unos garcas. La primera de cambio, se dan vuelta y te clavan en puñal. Y Horacio... ¿Sabes qué? Me dicen acá que Horacio le mandó un... Le dejó un mensajito para hoy, porque no puede ir, le dejó un mensajito grabado. A ver... No... A ver, a ver... Perdón, Mauricio, no puedo ir, pero lo que pasa es que tengo que organizar mi boda, así que lo lamento. Ojalá te vaya muy bien. Yo voy a organizarla. ¿Pero estás invitado? Esa es la gran pregunta. ¿Estás invitado? Qué raro. Me parece que no es persona grata para Mauricio. Yo no le mandé. No le mandé la invitación, así que se joda. Ah, ¿le mandó? No, no. No, no le mandé. No le mandé. No le mandé. Y también hay un mensaje de Patricia, Mauricio. A ver... A ver, a ver si se cortó. Se cortó. Se cortó. ¡Chupala! ¡No! ¡No! ¡Le cortó ella! ¡Saluca! ¿Cómo le iba a decir? ¡No! ¡Agarrá la pala! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ah! Ahí está. Se echó justo cortado. Sí, sí, sí. Casi me da un soponcio. No, no, claro. No me parecía que fuera tan ordinario. Se ve que están interfiriendo a Ribas y Magdalani, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Siempre es Arribas y Magdalani, déjelo, suéltelo ya. ¡Ah! 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 Un paro tremendo, tremendo. El tema de los retornos y demás. Sí. Sí, sí. Sé que el informe de Pancho le subió la mostaza a unos cuantos, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Y sí, que muchos pagaron. ¡Buenísimo! Bueno, le mandamos un solo porque Francisco escucha este parque, ¿sí? ¡Claro! ¡Gran valor, Pancho! ¡Claro! 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 Y también sabieron que se mexicanearon sus fondos, digamos, ¿no? ¡Claro! Es la que pasa siempre, ¿eh? Acá me escribe Patricia Baglione, me manda saludos, dice, acá dan la charla para la gente que relaciona todo con la comida, por su pollo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué locura! Muy bueno, ¿eh? Marina Alondra también dice, una amiga le dice a otra, mi marido es marino mercante, está embarcado once meses y un mes está en casa. A lo que la amiga le responde, ¡uh! ¡Qué mal debes estar con eso! Entonces la otra le dice, no te creas, un mes se pasa volando. ¡No! ¡Muy bueno! El amigo Javier Betancur, también desde Uruguay, nos manda saludos. Adrián Rogora, Walter desde Mar del Plata, el amigo Chepo desde Corrientes. Un abrazo, dice, para Cristina, Nelson, Lucas, Juan Manuel y Orteli. Te pasa un chiste, dice, pelea de la pareja durante el desayuno. Después de una discusión fuerte, el marido sale para su trabajo, le grita a la esposa, y para que sepas, le dice así, en tono machirulo, ni siquiera en la cama sos buena. ¡No! Pasado algún tiempo, se arrepiente, llama a la casa para pedir disculpas, la esposa demora en atender y le dice, ¿por qué te demoraste tanto?